Hola chicos y chicas, nuestro misionero es de El día más feliz de Iván Un día que no tenía clases, Iván Estaba bien contento porque iba a dar un concierto Él iba a llevar su guitarra para ir a tocar el concierto Y sus cinco amigos también tenían guitarra La profesora les llevó a los cinco amigos Pero antes de salir, oró Dijo, Dios ayúdanos en que nos salga bien este viaje Y los chicos tomaron su guitarra y se fueron Justo con la maestra a la estación del tren Y cuando llegaron a la estación del tren, subieron rápidamente Y cuando llegaron al sitio que iban a dar concierto, tuvieron que caminar diez minutos Sus guitarras pesaban, pero a ellos no les importaba Porque les gusta su guitarra Mucha gente había en el concierto Porque era un festival de música Y esperaron su turno hasta que les tocó a ellos Tocaron muy alegres Y la gente los aplaudió Pero ellos ni podían escuchar Porque tenían que regresar a las cinco de la tarde Si no se quedaban en el tren, tenían que esperar más tiempo Y dos horas más Así es que rápido se fueron con la maestra De pronto se dieron cuenta Que no había un tren para esa hora Y se asustaron Y la maestra oró con ellos Se dieron cuenta que en el volante del tren Decían las cinco y diez saldría el tren Y se aliviaron Iván se puso contento Porque ya no tenían que esperar más horas el tren Y llegaron justo a tiempo Se llenó de alegre el corazón de Iván Iván oró y dijo Gracias Dios por ayudarnos a llegar a la estación a tiempo Ese fue el día que Dios hizo felices a todos Eso nos cuenta Iván Hasta luego chicos Que viene una nueva historia En el siguiente trimestre Cuídense Y les mando muchos besos y abrazos Pero no olviden suscribirse al canal Chao 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 Amén.